Hola, mi nombre es Oscar Otero, soy director creativo y fundador de DIV. DIV es un estudio de diseño que se encarga de crear estrategias de comunicación visual y diseño de experiencias. Estamos comprometidos con la creación de lenguajes únicos y mundiales y lector apoyando muchos años en este video. DIV es el objetivo de crear estrategias de comunicación visual